Ya vivo por Magdalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, los stickers cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno va Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa, si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa, contigo yo me caso Caso, caso, caso Que soy en techo os daño Pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera Nera, nerita, era el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tu de mi te burlaste Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tu estas atenta Me doy cuenta no soy miope, 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 miopera de la garganta Por eso es que ahora les canto, les canto con muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias